Algún día en alfombra roja ¿De qué vive el diablo? Lo que Tito no quiso mostrar del show de Andrea de la Casa en el pasapoga por políticas del canal Los famosos que lucran con su imagen Cinco lucas, cinco lucas acá, tienen que tener el billete en la mano Los hermanos únicos desclasifican archivos confidenciales del canal Se le veía muchas veces chupando hoyo en los baños Todo lo que siempre quisiste saber de tus celebridades favoritas